Bueno, hoy el profesor les va a hablar de un procedimiento que estamos haciendo en la clínica. El nombre del procedimiento y los efectos que hace. Esto es un mesopen, es decir, una mesoterapia virtual que se hace con microagujas. Este mesopen es una avanzada tecnología. Se hace con agujas lineales y esas agujas lineales, por supuesto, pues el barrido lo hace mucho más rápido que las agujas rotatorias circulares. Aquí lo que estamos poniendo es productos de mesoterapia, es decir, productos con meséuticos. Y con el efecto del mesopen, pues penetra el producto y llega hasta la ademia papirata. Buscando listing, buscando nutrición, buscando dilatación de la piel. El enrojecimiento es lo que me marca que está penetrando el producto y que la pieza se está activando, la circulación se está activando. Y como ven, lo pueden hacer a diferentes tipos de movimientos, horizontales o verticales. Profesor, ¿y a qué pacientes usted se los recomendaría? La mesoterapia virtual de microagujas para todos los pacientes, excepto los pacientes que tienen aneo inflamatorio, los que tienen un melasma que está muy marcado en mancha oscura, eso tampoco deben hacérselo. Y si se les va a hacer hay que hacerlo con 0.25 de profundidad con vitamina C para poder aclarar la mancha. Pero todos los clientes se lo pueden hacer, todas las personas clasifican para hacerse el mesopen o mesoterapia virtual de microagujas.